Y el caso de accidente Para un hipoteca Para cualquier problema Era el Tregatico que andaba muy juntico Siempre junto Tregatico por ahí Lawyer Lawyer, ¿cómo estás aquel Lucho? Yo como Matías el saxofonista Ni la abogada lo quiere ver muerto Me gustó mucho Oye, se aflojó la abogada Bueno, yo quiero decirte Que yo vengo a hablar más o menos De ese tema Pero me gustó eso Porque esos tres gatitos que cantaban Mi bolita, mi bolito Me cantaba eso Mi bolita, mi bolito Vivía en New Jersey Siempre me cantaban eso ¿Cubanos ellos? Siempre son foscubanos Seguro, gente, trabajadoras Chapalantes Chapalantes, exacto ¿A qué se dedicaban ellos? Bueno, yo antes de empezar Quiero decirte que este segmento Está patrocinado Por mi visitante De Fernández Fernández a Fernández Estamos abiertos 24 de 10 días 24 de la tarde 24 de la madrugada Solamente con una mamada ¿Qué? No puede comunicarse con nosotros No entendí que dijo ¿Una qué? Una mamada Pero si es de larga distancia Es una llamada A ver Te explico la distancia Es una mamadita Y una distancia grande Es una mamadota ¿A qué hora usted recibe las llamadas? A cualquier hora Pregúntala a Mayra Mi secretario Ok, abogado ¿A qué se debe su presencia Atrás en la presencia de la abogada? La presencia mía está muy bonita Todo pasando bien Abogada viniendo Está haciendo su trabajo El otro viene Todo el mundo y viene Pero aquí el problema está grande Ok Mira Yo no voy a hablar nada Pero después viene Alain Pupo Alain Pupo está trabajando ¿Tú qué? Estamos forzando la ley con él ¿Con Alain? Sí Sí Yo no Yo no Es mi amigo Y we work together Ok ¿Qué pasa, lawyer? Oh, tú está candela ¿Por qué se puso mal? Esto de momento Este canal Vienen creciendo Este canal va para arriba Ya tenemos varios shows Tenemos Cari y su sazón Tenemos un show de Alain Pupo Tenemos un show que viene It's coming Ok Tenemos a Bali ¿Usted está hablando del show de pesca? De pesca Wait, wait, wait ¿Usted está hablando del show de María Marín que sale el 7 de abril? Esto está bien Estamos we work together Estamos forzando la ley together Estamos trabajando together ¿Usted está hablando de qué show? ¿Del de Cari y su sazón? No Ok, espera, espera, espera Tengo a Bali María Marín Que estrena Tengo Bolson No, no es Bali y su sazón Cari No, Bali y su sazón no es Yo dije Cari Cari y su sazón Dije yo Dije el doctor Bali Dije María Marín Que arranca su show el día 7 Dije Voy a sacar papeles Voy a forzar la ley ¿Qué show empieza aquí que yo no conozco? Por favor Aquí puede empezar muchos shows Porque esto es un lugar Que va creciendo Porque esto es Va creciendo como en creciendo Hace que Máximo te dé la oportunidad De ver crecer lo que ya no creche ¿Cuál es el show que va a empezar aquí? Que yo no conozco Vamos a empezar por lo que tú tienes ahí La banda Que yo quiero decirte Que una banda Que una banda delincuente No una banda Que te está apoyando a ti Esa banda que eres hice Para un lugar ¿Para dónde? ¿Para qué lugar? Se van para Cancún Para Mérida Alguien les está proponiendo Tocar en Casacuba ¿Hay alguien que se los quiere robar? Vamos a darle para atrás A la moringa ¿A la qué? ¿Cómo se dice la cosa esa que da la vuelta? A la cinta A la cinta Bueno Aquí hay un show que viene Que tiene muchas cosas entre together Con muchos anunciantes Mucha música tú tienes ahí ¿Cuál show? Un show que viene Que yo no quiero hablar tanto Porque soy bogado ¿Quién es el presentador de ese show? ¿Es un istrion? ¿Eh? ¿Un istrion? Un istrion ¿Actor? ¿Cómo se dice istrion? ¿Astion? ¿What the hell is that? Un istrion Alguien que tiene muchas cualidades en la escena El istrion es una cosa que te mete para atrás ¿Qué cosa es el istrion? ¿Un presentador que tiene muchas condiciones? Sí ¿Canta? Sí ¿Escribe? Sí Un presentador que canta, escribe Y un istrion de esos ¿Qué? ¿Un istrion? Un istrion ¿Y viene para Univista? Sí ¿Y está ahora mismo? Tengo los papeles right here Yo tengo los papeles right here Aquí está ¿Esos son los papeles de él? ¿Esos son los papeles de él? ¿Esos son los papeles de él? ¿Qué me ve cuánto pidió? Bueno, no Por abajo metió Ay, coño, nos quedamos sin No, si hay que darle esto, dile a Rolly que se vaya ¿Y mi Italia? Rolly, Dimitri, mi Italia y Lola Hay que maquillarse nosotros mismos Wow Y es más, no te lo quise decir Porque es su cumpleaños de Santoy Pero dile al Iván que recoja Wow Que los micrófonos van a ser Mira Esto es por... Yo quiero decirte que este personaje Este presentador Que está fuerte, está luchando hace mucho rato Por estar en una plataforma tan fuerte como esta Como me dijo mi abuelito y mi abuelito En New Jersey cuando yo era un niño Me decía Coño, no comas tolete Y piensa Piensa que la ley Y el artículo 25 Le hizo ser De los derechos de cámara Porque él necesita un derecho de cámara Porque todo el mundo lo ha echado Para una izquierda O para una derecha O sea Porque esa persona Tiene el derecho de cámara Si esa persona Pero que pasa con esa persona Y la banda La banda es mía Yo sé Ya es mía porque la siento en mi corazón Pero él está pidiendo Él está pidiendo La banda se va a Tampa A celebrar el Día de las Madres El sábado antes del Domingo de las Madres Nos vamos al Masonic Center Y va a Houston ¿Va a Houston también? En Texas ¿Se la lleva, no? Sí, sí Ok Se la lleva Yo se lo quito a usted Y para allá Y cuando regresemos Celebra el Domingo de las Madres Oye, esto es grande Esto es grande Está más ahí Dice que va a poner No, más lo que puso fue la guagua La guagua nada más Pero no era hasta Houston Que era hasta Tampa Ay, ya Dígame entonces ¿Qué tiene que ver la banda en esto? Este personaje Que estamos blablando Right now Que estamos forzando La ley together We work together Tú sabes que yo trabajo 24 horas al día 24 horas de la tarde Y 24 horas de la madrugada Que ser berraco Este personaje canta ¿Canta? Recita ¿Seguro canta? Canta, recita Recita Canta, recita Ok Bla, bla En contra Y a favor de Cuba Las dos cosas Ok A favor y en contra Las dos Está apretándolo Oye Patúa Y lírico Lírico Ok ¿Y qué está pidiendo la banda? Uno que está cojones Tú no entiendes Se le salió Se le salió Se le salió el abuelo Se le salió El abuelo La abuelita Y el tío Ok Ok Él necesita Un oqueta Pero que se la abuque No ¿Cómo no? Por los números Que te enseñé aquí Estamos jugando Por abajo Ok Ahora Espera, espera Yo te estoy pidiendo ¿Y qué tengo que hacer yo Para que mi oqueta no se va? Bueno Yo te estoy pidiendo La gente pensará Que esto es jodera Pero estamos diciendo La verdad Papito Batalá Tiene hecho santo de eso Pero de clarividencia Hay que invitar a Papito Batalá Para que hable con Alain La que voy a echar Pero solo Mira esto Dale Papito Batalá A ver Quiero decirte Que esto solamente Me tiene que dar 20 mil pesos ¿A quién? 20 mil pesos Tú me das Tú le das a él ¿A quién? Al señor que viene El presentador Con esa mamá Sí Y 10 mil pesos Para mí Porque yo tengo que pagar Los cargos De envío De Mayra De toda la gente Que trabaja con nosotros En la oficina Y si no es así Te van a meter Los 7 días a la semana Escúchame a mí Escúchame a mí Mírame a mí Quédate con 2 días a la semana Escúchame a mí Escúchame a mí Mírame Mírame ¿Qué está pidiendo La banda Para no irse De mi show Aumento, ¿verdad? Mucho dinero Sabía Mucho dinero Mucho dinero Quiero decirle Ahora no Mira Ahora no están diciendo Ah no Everything is okay Everything is okay No Tú de carajo Es bajista Yo era un chivato Porque tú me dijiste Cuando estábamos orinando Together En el baño Tú me dijiste Coño lawyer Coño tírame un poquito Más para arriba Y todo el mundo Digo Y la zaringo Que también El director Me pidió 100 pesos más Yo no soy chivato Pero soy abogado Recuerda Que no solamente Es ser amigo Es ser un buen abogado Sino amigo de juez Y yo soy amigo de juez Entonces lo que tengo que hacer Para que la banda no se vaya Es subirle el salario Este es billete gordo Si tienes 50 anunciantes O si no Como duele ese piñazo Que diste ahí en el hígado Te lo voy Te lo voy a traer Es un coazo Es un coazo Te lo voy a traer A quien A quien necesita Estar sentado No me lo puedes traer Todavía Porque no viene Para mi show Pero la banda Lo que quiere Nada más Es dinero Tú me vas a oír ¿Quieres dinero? No, no, no Escucha Ellos te pidieron Que yo le diera Más dinero No 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 solo money Necesitan jamas O que ellos lleguen aquí O que ellos lleguen aquí Tres de la tarde Todo Mira con la barriga Está aquí suelta Sin nada Porque están trabajando Muchas horas Pero si ellos necesitan Muesos Lunch Cena Y un delivery Pa' cuando ya Se emperique Se emborrata ¿Qué edad? Lawyer Si esa gente Se ha comido Medio salado Que es un restaurante De primera Que está en la calle 8 1642 y la 8 Y hola Habana Se lo comen Todos los días Ahora Atención Lo de la comida Se puede resolver Se puede resolver ¿Cuál es el nombre Del presentador? Del cantante Escritor Que se suma A Univista TV Dígalo ya Dígalo Como decía Mis abuelitas Ya está terminado El estudio Dígalo Como decía Mis abuelitas Mis abuelitas Dígalo Es cubano Es cubano Es cubano Es de La Habana Yo sabía Yo sabía Que al final Otero hacía la paz Conmigo Tú eras Ya viene Viene el niño De Guanabacoa Es una persona Trae a la jeva Es posible Y trae a la jeva Estoy abierto Es una persona alta Es alto Esbelto 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 Oiga, oiga Oiga Ese hombre Vivió en España Yes No Vivió en España No Y se viste bien No Braulio No Braulio No improvises Que te puede sorprender Listen My lawyer ¿Cómo se llama Ese presentador? También Su raza Es Between Es entre camiseta y short Si esto No se sabe Si es blanco ¿Cómo que es Between? Es between Es between Es between Yes Pregunto Mira Si tú quieres Yo te doy El teléfono Right now Del señor Que yo quiero Que justifique Es bajo Hace rato Señor Párate Y aquí Delante De todos Los hogares Que están con nosotros ¿Cómo se llama El presentador? ¿Jura usted Decir la verdad Y nada más Que la verdad En esta Deposition Yes sir Ok Hola Mi nombre es Yo Fernández 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 Estamos abiertos 24 horas 10 24 horas 24 horas La tarde 24 De la madrugada Solamente Con una mamada Mi teléfono Te envío Por la llamar María That's it Señoras y señores La gente Que va a ocupar Acaba de decirlo Ya Coño La gente Que va a ocupar Con todo lo que Yo decido La gente Que va a ocupar Un lugar En este lugar Aquí En esta plataforma Es alguien Que se lo merece Cuidado 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 Mírame Se lo merece ¿No? Cuidado Coño Si lo que estoy pidiendo Es comida Es cuatro pesos más Esta gente Esta gente Es una tanqueta ¿Qué tú quieres Más gordo? ¿Cómo se llama El presentador? Yo vivo en España Ey Canta bien ¿Es between? Él es between Porque no se sabe Que es Si es grande Este tío O si es Es mulato O blanco No se sabe Lawyer Y la mujer Trabaja También viene Para acá ¿Qué? Lawyer Escuche bien Anota ¿Cómo Se llama El estudio Que se está Construyendo Al lado ¿Para qué Presentadores? El estudio Está fabricándose Del otro lado Estamos We work together Estamos forzando La ley ¿Está forzando La ley? No El único Que lo está forzando Es Fide Que está comiendo Un polvo Ahí al lado Se está Oyendo Hasta una cadera Como pillín Nosotros Estamos aquí Presentando Porque nosotros Lo que queremos Que esta plataforma Siga Following Al final A los mejores lugares Del mundo Él necesita Solamente Una banda Para darle 20 pesos más Y que le den Señor ¿Cómo se llama? Almuerzo Comida Y Señor Ya no aguanto más Son las 9 y 47 ¿Cómo se llama El presentador? Que se suma A la parrilla De Univista TV En los próximos Meses No En las próximas semanas Wanda Wanda ¿Cuántos momentos? ¿Quién es Wanda? No Dale una mamá ¿Wanchi viene? No Dale una ¿No? ¿De lo largo? No El Wanchi no va a venir Wanchi no va a venir Te digo por qué ¿A él lo van a traer? No Porque él está trabajando En la plomería ¿Plomería? ¿El maestro? El maestro Wanchi Trabaja en la plomería Él y la mujer Los dos Ok No vamos a caer en ese tema Lo oye Gustavo ¿Cómo se llama El presentador? No Dale una mamá De Iván ¿Eh? Dale una mamá De Iván Dígame Dale una mamá Dale una mamá Dale una mamá